Un 42% de los procedimientos penales dicen relación a agresiones sexuales a niños y adolescentes en un total de 108 audiencias realizadas en dicho tribunal durante el año 2014. Cifras que ubican a la ciudad en el tercer lugar con más delitos de estas características. Hay una gran cantidad de juicios en los que nosotros hemos contratado. Que la presencia de los menores viene siendo una constante. En realidad en materia de menores tenemos bastantes problemas de abuso sexual y violaciones. Entonces se decidió implementar esta sala porque los menores muchas veces no solo son vulnerados cuando se les comete el delito aquel. Sino que además cuando vienen al tribunal y ven toda una escenografía muy intimidante para ellos. De acuerdo a la edad, pensemos menores 7 años, 6, 5. Entonces tener una sala como esta donde se aísla a él de estos elementos externos que realmente dificultan una declaración fluida ayuda al buen desarrollo del juicio, de lo que tenemos que hacer nosotros. Precisaron que la preocupación es proteger a los menores en su integridad y no exponerlos a situaciones más traumáticas. Se avanza en la implementación de nuevos sistemas. Gracias. 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 Gracias.